Bien amigos como estamos nuevamente, aquí estamos en Youtube grabando un video mas Ahora tenemos un Toyota Avalon 2006 Si ustedes tienen uno pues les voy a mostrar como reemplazar las patas traseras En este caso es algo sencillo, siendo un carro japonés lleva un sistema bastante sencillo Vamos a aplicarnos acá entonces Como yo les he explicado el tiempo atrás para poder remover las patas de este carro Es algo sencillo, este carro tiene un sistema de emergencia separado del caliper El Nissan y algunos otros carros tienen el sistema junto con el caliper Eso va a ser un poquito mas complicado y vamos a necesitar una herramienta diferente para poder cambiar las patas Pero en este caso al ser separado, en este caso el sistema de emergencia o el handbrake esta aquí adentro Y el caliper es el que lleva simplemente el freno que va en su pie Muy bien, como ustedes lo han visto anteriormente Nosotros no vamos a utilizar la tenaza para poder comprimir el caliper Sino que solamente vamos a utilizar un desarmador 10 Perdón, un desarmador plano para poder comprimir la bomba Y que nos de la oportunidad de cambiar las patas Bien, ustedes saben bien, la vamos a poner en esta posición así Hacemos fuerza Cuando ya tengamos, sintamos y vemos el movimiento este en el caliper Significa de que, de que, de que a la bomba se comprimió por completo Ahora vamos a quitar y en este caso el perno de abajo Porque siempre vamos a ver la tensión en la posición de esta manguera De como poder removerlo lo mas fácil posible el caliper Como pueden ver, en este caso no le han aplicado grasa a estos deslizadores Así que nosotros lo vamos a hacer ¿Quieren? Por eso es que esta un poquito duro de girar ¿Ven? Como lo hacemos en esta posición Ponemos en este modo plano Acá vamos el viejo Bien Así, este ya andaba Este ya no andaba nada Bien Ustedes saben la posición Se pone de esta manera de que si Ubican bien las patitas Hacen fuerza Lo meten con el perfección Y ya Así ¿Ven? En el otro sistema lo mismo Ubican esas patitas en la posición adecuada Para adentro Ustedes ven Este caliper está prácticamente seco Y no tiene grasa Por eso está un poquito duro En los deslizadores Como ven Va a ser necesario que les apliquemos grasa Un poquito chiquito Vamos a quitar la grasa Aquí está la grasa Lo cual no va en las pastas Sino en los En estas piezas Ustedes pueden ver Bien Una vez que ya tenemos grasa Lo volvemos a introducir Hacia adentro ¿Ven? Se tiene que mover así ¿Ven? Por esa razón se diseñaron así Ahora Aquí está el otro También El otro lo vamos a A Prácticamente inundar de grasa Toda la barrita Para Que tengamos un buen funcionamiento En lo que es el Los frenos traseros de este hablo Comprimir la grasa Comprimir la grasa La metemos adentro Y ahora Simplemente Le vamos a dar a tocar Vamos Ustedes pueden ver Este es el movimiento que no tenía antes Estaba un poquito pegado Pero ahora Tenemos que el caliper Tiene un buen funcionamiento Y los frenos van a trabajar De una manera adecuada Si ustedes tienen un tablo Espero que les sirva este video Y puedan removerse Frenos traseros de esta manera Gracias 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 Gracias